Gracias. 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 這是今天早上的市場,今天是11月30號。 今天早上的這個,今天是星期一,一般的情況都是星期一的時候,早上都是有好消息,投資人都滿腔的熱情,期待,等到股市站長。 因為最近的一段時間,股市漲得很多了,所以的話呢,有回調的跡象。今天刀金指數呢,這個期貨早上呢,現在是掉了173點。 有百分之0.58%,這個NASDAQ指數呢,沒掉,現在只是漲3點,就等於說是沒漲沒掉。 沒漲沒掉,這個ISP呢,這個500強呢,它掉了16.75%,差不多0.5%,這個小股票指數的叫Russell,Russell to 1000,它現在掉了17.5%,這個小股票指數的叫Russell,Russell to 1000。 今天好像這個,這個外匯啊,除了晚上的時候呢,因為大家以為這個市場呢,還會,對吧,高漲,所以的話呢,這個澳園呢,跟這個家園呢,還繼續,對吧,繼續漲。 繼續漲。但是呢,後來呢,後來因為,股市開門,就是股票指貨開門以後啊,現在的指數現在的下滑,然後呢,這個外匯呢,就, 就,經病,對吧,掉,就是,就是,澳園跟家園呢,都,從高的地方,今天澳園創新高,對吧,漲到,七四,七五了,現在呢,掉下了,九十多點,就是,相當百分之一點多, 這個家園呢,這個家園呢,現在,掉了0.6%,但是呢,昨天晚上呢,我看一下這個晚上啊,你看這個, 這五分鐘的圖,這個五分鐘的圖,這個好像,這個,好像,這個,美元還在掉,家園還在漲,對吧,這個已經是, 這已經是,美元最佳原來講來,掉的是非常的厲害,對吧,你看大家看這個圖就知道了, 現在是掉到,去,今年的,一月二十號,這個地方,對吧,一月二十號是最低的地方,而一月二號,現在就是,到了這個地方來,對吧, 對吧,這個是非常的,非常厲害,當然了,你要從總體來講,對吧,這個,就是,周線圖的話,這個,美元掉到這個地方,對吧,現在的問題是在於,是美元這個下降的趨勢啊, 會不會,會不會,會不會逆捲,因為現在這個,美國這個, 因為現在這個,美國這個,大量的印鈔票,對吧, 支出這個天氣,全部是空手指標,對吧,所以這個美元呢,是掉了很厲害, 然後呢,關鍵問題是,還有一個就是說,因為現在吧,這個,錢都不是錢了,都是印出來的,沒有一個,沒有一個空子,對吧, Entonces, ahora, es que es el mercado de la economía. A pesar de que la economía es más grande, más grande, más grande. Y con la economía de la economía, más grande. Ahora no hay nada más grande. Es que la economía de la economía es más grande. ¿Por qué la economía de la economía? ¿Por qué no me gusta mucho? Es decir que el mercado se va a bajar, se va a bajar, se va a bajar, se va a bajar, se va a bajar. Es el mundo se va a preocupar. Ahora es decir que el mercado de Tesla. El mercado de Tesla me había visto desde antes. Ahora es decir que el mercado se va a bajar, se va a bajar, se va a bajar. Porque se va a bajar, se va a bajar, se va a bajar, se va a bajar. Se va a bajar, se va a bajar. Se va a bajar, se va a bajar. Es un año, desde 19. 70 años en north frobre localista, donde se va bajar. Ya no se va bajar. Porque el mercadobre de Tesla. Esto no creo que eso sta en el primer momento. se ha ido a 75 y luego se ha ido se ha ido se ha ido se ha ido como el tronco de Juan Bajero se ha ido se ha ido a un gran y también no se ha ido el Tesla se ha ido a lo largo de desarrollo hay lo少o de lo que Todos se imaginan el futuro, ¿no? Entonces, se me pido a la gente a la plata Y ahora se se centra en este año Mira, desde el precio de 75 pesos Ahora, hasta el precio de 590 ¿Claro? 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 今年之内十倍 ¿ah? ¿o qué respecta? Entonces, ¿por qué es lo que se les llama a国? ¿verdad? ¿an qué es lo que está pasando? ¿no? ¿no? Entonces, es así. ¿es ahora mismo que vi la institutions de Nássena? ¿Verdad Hala de los gobiernos de Nascaruf? ¿No? Esto es lo que es que es lo que es lo que es lo que es un poco más. La medida que los artes son perfectamente, La medida que los artes son exemplos son perfecto En la medida que los artes son perfecto En la medida que los artes son perfecto, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Esto es un trato de trato, no es un trato de trato, es un trato de SP500, que es un trato de trato, es una situación de trato. Hoy en este caso, Esto es un problema con los instrumentos que siempre se alargó. Es decir, vamos a empezar con los instrumentos que no se alargó. Ahora, no, 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 no. Un día, un día, un día, un día, un día, un día, un día más grande, hay que comprar. Pero ahora, 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 hay que comprar, hay que comprar. Esto es un día de esta situación. Pero, ya sabes, el mercado de la economía, Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. pero no hay que pagar la gente es muy少a solo los que hayan si se muestran como tetslas como una tasa de esto que se muestran los 6.49 y luego se muestran no se muestran no se muestran ¿Qué es lo que se llama Zoom? 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 $10,000 ahora, ahora, es un 10 veces así como un estado ¿sólo? 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 Y así lo que si se trata. Entonces, esto es todo el día. Pero si las enviadas entre estos seis meses, si se mueran todo lo que se mueran todo. A lo que si ya está llegando. La cantidad de esto es un 2% 150 o menos Ahora, casi 300 Si, si se comprens tal vez que se comprens Si comprens tal vez que comprens tal vez. Lo que comprens tal vez que comprens tal vez que no se comprens tal vez. Entonces, en este momento, en este momento, me siento un miedo. Entonces, ya se ha hecho un poco. Entonces, 300 pesos, se ha hecho 200 pesos. Entonces, 200 pesos, se ha hecho 290 pesos. Y se ha hecho 265 pesos. Así que este tipo de股票, si tienes que hacer este tipo de钢桿, este tipo de ETF, este es para ganar dinero, en este tipo de gráfica, si tienes un gran experiencia de trader, ahora, Ahora, la mayoría de los 3 veces de los 3 veces. El 3 veces de los 3 veces es este. Este es el resultado de los 3 meses de los 3 meses de los 3 meses de los 3 meses. ¿Por qué? El valor es un tipo de bolsa, hasta 180. El valor es un poquito por ciento. El valor es 177 aquí, en este lugar a este punto, es de 5, es 6 veces. Entonces, en el valor de 177, en este valor de 115. Desde el año 2005, esto se ha caído 40%, y luego desde el año 2011, hasta el año 2016, y luego hasta el año 2011, y luego hasta el año 2016. Este es el año 2016, y luego hasta el año 2016, y luego hasta el año 2016. Este es el año 2016, y luego hasta el año 2016, y luego hasta el año 2016, y luego hasta el año 2016. Muchas gracias. Pero nosotros mismos, con los negocios de los negocios, como QQQ, SPY, SPDR, y Dow Jones. Este es muy sencillo. No hay que elegir a los negocios. ¿Por qué? Porque el Perforo Manager, el Index ya se ha elegido. Entonces, la ventaja de la ventaja, la desigualdad es un desigual. Este es el 3倍 de la ventaja. Pero si no te vas a comprar, te vas a comprar el 3倍 de la ventaja. Este es el valor de la ventaja. Este es el valor de la ventaja. Este es el valor de la ventaja de la ventaja. Ya sea, es un valor de efecto de czyli impacto. Este es el valor de la ventaja. El valor de lo suceder es un valor de esta vez. Se, entonces, lo heificado de esta manera. Si se refiere a la vida, no se puede ser. ¿Por qué no se puede ser? Porque siempre no se puede ser. Pero, este es el 3x de la vida. El 1x de la vida es el 1x de la vida. Construct. Construct es de la vida. Aquí tenemos una parte de la búsqueda. ¿Sabes que la 20 años la búsqueda de la bolsa? Es decir, la búsqueda de los가지고, Lo que es que si tienes que comprar tres veces QQ cuando tienes dinero, tienes que ponerle dinero para la tuodora. Si es eso, si quieres que te veas la venta de los que te vas a dar, Este es el fronero de ti, La venta del fronero es un impacto más en las ventas de las ventas. Después de lo que tienes que hacer, Precio que lo que tienes que hacer es muy difícil. Esto es 120 pesos, 30 pesos, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? 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 en el caso de la situación, ¿puedes usar el cambio de lo que es? ¿Puedes usar el cambio de lo que es? Si algo más que es un cambio, el cambio de lo que es mejor, el cambio de lo que es mejor, la cambio de lo que es mejor, porque hay muchos más que es un cambio de la cantidad, con un cambio de lo que es un cambio de lo que es más, El crédito es muy pequeño. Porque el crédito es en realidad. El crédito es en realidad. Desde el principio, es como un crédito. Ahora el crédito es un crédito. El crédito es un crédito. Esto puede ser un crédito. No. Porque ahora el crédito es un crédito. No hay un crédito. No hay un crédito. No hay un crédito. El crédito es muy rápido. Esto es porque el crédito es un crédito. El crédito es un crédito. El crédito es un crédito. El crédito es un crédito.